Prendo el wax, estoy quemando la pista Negro yo no paro, DM ya no insista Tamo tu guapo y oliendo bien Niño latino, ya son 16 Apenas dos años desde que grabé Ya pegué un tema y me va tan bien Nunca de mi hood, yo me despegué Vuelo a motita que es el delay Y me compro tu Apple, mansión mamalona El resto de mi vida, los libros de historia Me enfoco en mis temas, bebé ni te miro Tengo mi movie, me siento de Nero Miro recuerdos y que bien cambié Soy empresario, no bajé nivel El que hablaba no lo puedo ver Yo no lo puedo ver Entendido como NASCAR sin bajar de nivel Subiendo escalones ya no paro de correr Entendido como NASCAR sin bajar de nivel Subiendo escalones ya no paro de correr Entendido como NASCAR no se deja de correr Las mamis dicen Calis dámelo porfa otra vez Estoy puto pa'l misión baby Siempre ando yo en flex Estoy puto en el par y amor y dímelo otra vez Yo tengo la salsa, el estilo tumbado Supuestos amigos me dieron la espalda Regresan de perros, piche que te falsa Que si esto que aquello no sabe ni que Andan bien pendientes de lo que ni es Amigos te sobran en este negocio De ser mexicano me siento orgulloso Me duras menos que un malboro envidioso Dos rimas hater te mando para el pozo Me he vuelto indomable sonando hasta Tokio Respeten los rangos ya no hagan el uso Aprendan niveles no estén de celoso No hemos fumado y una hacienda mo' chido Mija tu sato y el nene favorito Puesto pa'l melón yo se que te derrito Ya los ve weyes susurrando entre dientes Tirando la mala después te arrepientes Al chile sonido mexa Tendidos por la Nascar no hay que me detenga No hay que me detenga Bien tendido como Nascar sin bajar de nivel Subiendo escalones ya no paro de correr Bien tendido como Nascar sin bajar de nivel Subiendo escalones ya no paro de correr Ya, ya, I'm on it on the track All in, all in, got it, yeah